Hoy le llame a mi madre para saludarla y decirle te quiero En este día del padre quise recordarle que el mío está en el cielo Yo siempre llevo en mi mente su cara sonriente, les juro que es cierto Por eso digo a mi gente que este hombre valiente para mí no ha muerto Nunca podré yo pagarle a él y a mi madre la vida que hoy vivo Y dejaré de llorarle a mi lindo padre, mi mejor amigo Mándenos este recado a un padre adorado que siempre nos dijo Que para él lo más sagrado, sueño realizado, éramos sus hijos Cuanto me duele todo esto, vivo muy molesto, mi melancolía Porque al señor padre nuestro, yo llamo el maestro y la Virgen María Nunca podré yo pagarle a él y a mi madre la vida que hoy vivo Ni dejaré de llorarle a mi lindo padre, mi mejor amigo Ni dejaré de llorarle a mi lindo padre, mi mejor amigo No, 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 no Gracias.